...los restos mortales del comandante presidente Hugo Chávez desde el hospital militar hasta el hall de la academia militar, la casa de los sueños azul, la cuna de la revolución bolivariana como lo expresó el comandante presidente Hugo Chávez en muchas oportunidades, el sitio donde nació el comandante Hugo Chávez. Eso será en horas de la mañana, ya indicaremos en su momento debido a la ruta que vamos a seguir, va a ser un traslado acompañado por todo el pueblo, desde aquí hasta la academia militar de Venezuela. Vamos a recibirlo en los próceres, en la avenida de los próceres, donde se hacen los desfiles militares, en las tribunas llenas de pueblo, llenas de combatividad, llenas de esperanza, llenas de firmeza. Luego comenzarán las exequias y el homenaje póstumo en Capilla Ardiente, en el hall de la academia militar, los días miércoles, jueves y viernes. Es decir, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de marzo. El viernes, durante esos días, vamos a desarrollar la logística para que el mayor número de nuestro pueblo pueda ver a su padre, a su libertador, a su protector. Luego, el viernes a las 10 de la mañana, haremos la ceremonia oficial de Estado y aprovechamos para agradecer a todos los presidentes, líderes del mundo, que han expresado su solidaridad desde los primeros minutos y también les damos esta información. Esperamos recibirlo a todos aquellos que tengan la bienvenida y muchos ya lo han manifestado públicamente. Les informamos que la ceremonia oficial con los jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes de los gobiernos del mundo que quieran asistir, será el viernes a las 10 de la mañana en el hall de la academia militar de Venezuela, en Fuerte de Tiuna, Caracas. Es la información oficial para todos los amigos del mundo, líderes políticos, presidentes, jefes de gobierno en ejercicio, líderes de partidos, líderes de movimientos sociales que quieran acompañar al pueblo venezolano en esta hora de dolor. Posteriormente pasaremos a la cristiana sepultura del comandante presidente Hugo Chávez que daremos la información también en su debido momento del sitio donde reposarán. Donde reposarán porque al comandante Hugo Chávez le llegó la hora del reposo y a nosotros la de la lucha y la del combate por siempre. Ya el comandante Chávez nos dejó un legado de historia y es ahora nuestro deber preservarlo, preservarlo. Nosotros tenemos que seguir batallando por consolidar la independencia, el socialismo, la profundización de la democracia para todo nuestro pueblo. Y la unión latinoamericana y caribeña como fue el sueño del libertador Simón Bolívar y como el comandante Chávez logró levantar nuevamente esas banderas. A partir del día de hoy decretamos siete días de duelo nacional y la suspensión de las actividades escolares en todos los niveles y en todas las instituciones públicas y privadas los días miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de marzo. Mientras tanto, el despliegue de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad, se mantendrá para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de la familia venezolana y podamos, los que queremos a Chávez, honrarlo profundamente durante estos tres días que vamos a tener sus restos mortales y lo honraremos toda la vida a su memoria y a su legado y a su espíritu y a su amor por nosotros, el pueblo venezolano, por nuestra patria. Nosotros igualmente queremos reiterar el llamado a todos los medios de comunicación social del país a mantener una política de fomentar la tolerancia y la paz, de fomentar la tranquilidad del pueblo venezolano, a no hacerse eco y no permitir que los canales de televisión y los medios impresos sean expresiones de sentimientos que no se correspondan con la altura y la bondad del pueblo venezolano, con la finalidad de generar y contribuir al sosiego necesario que necesita el pueblo venezolano en estas horas para poder asimilar este golpe, este dolor y poder desarrollar los homenajes y rendir tributo al líder más grande del siglo XXI para nuestra patria, el comandante Hugo Chávez. Queremos agradecer a nuestro pueblo desde ya su conciencia, su firmeza y su madurez. Queremos agradecer a todos los poderes públicos que se han venido pronunciando, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos juntos vamos a garantizar lo que Chávez nos legó, lo que el comandante presidente Hugo Chávez nos legó, la independencia nacional, la soberanía, la estabilidad política, la construcción de una sociedad donde quepamos todos para vivir con justicia y con dignidad. Eso es lo que queremos seguir construyendo. Ya posteriormente se informarán acerca de los procedimientos constitucionales que, como bien lo definió el presidente el pasado 8 de diciembre, están claramente escritos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso aquí no tiene que haber espacio para las especulaciones. El gobierno bolivariano, el compañero vicepresidente Nicolás Maduro y todos los poderes del Estado haremos lo que el presidente dijo que había que hacer, que era cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a mantenernos pues en vigilia, en movilización permanente, en actitud de combate. Nosotros estamos llamando a usar el brazalete tricolor del 4 de febrero, la bandera nacional, la gorra tricolor, a que se entonen las canciones de Diana Carabobo, las canciones de lucha y de batalla histórica del pueblo venezolano y las que hemos venido, o nuestros cantores han venido pariendo durante estos 14 años de revolución bolivariana. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. ¡Viva Chávez para siempre! ¡Viva Chávez! Muchas gracias, buenas noches.